¿Buscas un itinerario para tu próximo viaje a Turquía? Aquí te comparto un itinerario de 8 días que cubre las mayores atracciones del país, costos de entradas, cómo moverse y hasta lugares donde alojarte. Así que si estás listo, pues comencemos. Estambul cuenta con un amplio sistema de transporte, pero en este video voy a explicarte aquellas que conectan dos de las áreas más turísticas, la Península Histórica y Taksim o Istiklal. Esta es la línea de Metro M2 que va desde Yenikaput, en la Península Antigua, hasta Hajusman, en el distrito de Zahrir. Si te hospedas en Taksim, la calle Istiklal o cerca de Gálata, las estaciones de Metro Taksim y Shishane te conectarán con la zona cercana al Gran Bazar y la Mezquita de Suleimaníe, que es la estación de Metro Besnechiler. Esta línea es muy conveniente y su estación Jalich ofrece algunas de las vistas más impresionantes de la ciudad. Para los turistas que se quedan alrededor de la Península Antigua, la línea T1 es la más utilizada, ya que va desde Kabatash hasta la estación de Badjilar, pasando por la Plaza Sultanahmet, el Gran Bazar, el puerto de Eminönub y Karaköy. Este último es el área más cercana a Gálata. Este es un funicular muy conveniente que conecta Karaköy y Gálata. Si deseas evitar subir la colina desde Karaköy hasta Gálata, te recomendamos tomarlo. La entrada se encuentra frente a la línea de tranvía T1 en la estación de Karaköy. Esta es mi forma favorita de viajar de un continente a otro, especialmente al atardecer, ya que las vistas son impresionantes. Algunos de los puertos principales cerca de las áreas turísticas son Eminönub, Karaköy, Kabatash, todos en el lado europeo, y Ustkudar y Katiköy, ambos en el lado asiático. Y para aplicaciones para poder moverse dentro de la ciudad, recomiendo utilizar Google Maps. Sinceramente, nunca me ha fallado en esta década de estar viviendo en Estambul, y es la que yo siempre uso. Para tener acceso a todo tipo de transporte, debes comprar una tarjeta llamada Istanbul Card, que se encuentra fácilmente en cualquier máquina amarilla, en estaciones de tranvía, metro o puertos de ferry. Hay dos tipos de tarjetas a los que los turistas pueden acceder, pero para ver completamente los pros y contras de cada una, que elegir la más adecuada para ti, te recomiendo ver este otro video. Si es tu primera vez en la ciudad, siempre recomendamos estar lo más cerca posible de las principales atracciones. De esta manera ahorrarás mucho tiempo, y estas áreas tienen fácil acceso a las líneas que mencionamos en este video. Además, si te gusta caminar, también puedes acceder a casi todas estas áreas a pie. La primera zona que recomendamos es Bello, especialmente la zona de Gálata y Karakui, ya que estas dos áreas están muy bien conectadas por metro, tranvía, unicular, y hasta un puerto de ferry. Esta área también es muy buena para hospedarse, especialmente si quieres estar lo más cerca posible de las mayores atracciones turísticas. Literal, es el corazón de la ciudad. Katiköy está ubicada en la zona asiática de la ciudad, y esta zona es muy especial porque es un área muy local, es muy activa a todas horas, y aparte es muy económica a comparación de todas las otras zonas. También está muy bien conectado por ferry hacia Karakui o a la península antigua de la ciudad, que es en donde están las mayores atracciones turísticas. Al viajar dentro del país, una buena conexión a internet es esencial, ya que las ciudades más pequeñas a menudo carecen de Wi-Fi público. Las eSIM son una solución fiable que te ahorrará tiempo y dinero. Te recomiendo Nomad, que he estado utilizando durante mucho tiempo, especialmente cuando viajo al extranjero. Es económica y cubre más de 170 países, incluido Turquía, y ofrece planes regionales. Simplemente descarga su aplicación, explora los planes, selecciona uno, cómpralo, haz clic para instalar y activa el plan. El proceso toma menos de 5 minutos y se puede hacer antes de tu viaje. De esta manera tendrás internet tan pronto como aterrices en Turquía. Las instrucciones de instalación y activación se enviarán por correo electrónico después de tu compra. Solo asegúrate de que tu dispositivo móvil esté desbloqueado y soporte eSIMS. Usa mi código de promoción para un 25% de descuento en tu primera compra. Gracias Nomad por apoyar nuestro canal. Este fue el centro del Imperio Otomano y la residencia del sultán y su familia desde 1478 hasta 1856. Aquí puedes disfrutar de su arquitectura y mosaicos y ver exposiciones de los tesoros y armaduras y armas del imperio, las cocinas del palacio, entre muchas otras secciones interesantes. Santa Sofía es uno de los principales monumentos de Estambul construido entre 532 y 537 durante el Imperio Bizantino. A partir del 15 de enero del 2024 se implementaron nuevas reglas y una tarifa de entrada. Puedes ver este otro video donde comparto toda la información detallada para tu próxima visita. Construida entre 1609 y 1616 durante el sultanato del Sultán Ahmed I. También ubicado en la Plaza Sultán Ahmed y frente a Santa Sofía. Es conocida como la Mezquita Azul por sus miles de azulejos en diferentes tonos de azul que adornan su maravilloso interior. Cisterna Basílica Cisterna Basílica está ubicada junto a Santa Sofía al otro lado de la línea del tranvía. Es otro de los lugares que se deben visitar en la ciudad. Construida durante el Imperio Bizantino entre los años 537 y 565 para depósitos de agua y es famosa por sus impresionantes columnas de mármol y las cabezas de medusa. Junto a la Mezquita Azul podemos admirar el área donde alguna vez estuvo ubicado el famoso Hipódromo de Constantinopla que fue el centro de diversión y entretenimiento en la antigua capital del Imperio Bizantino. Hoy en día todavía podemos ver algunos de los monumentos que formaban parte de esta estructura como el Obelisco de Teodosio el Obelisco Amurallado y la Columna de la Serpiente. Comienza en uno de los bazares cubiertos más grandes y antiguos del mundo. Este bazar tiene casi 4,000 tiendas a lo largo de 61 calles. Se abrió al público en 1456 y ese lugar es muy colorido y muy frecuentado especialmente entre los turistas. Ya sea que quieras comprar o simplemente pasear por sus calles y tomar fotos es un lugar que debes visitar. Una de las mezquitas más hermosas e impresionantes de la ciudad es esta mezquita construida entre 1550 y 1557 por el arquitecto imperial Sinan por órdenes del sultán Suleiman el Magnífico. Esta mezquita es realmente una joya por dentro y por fuera y algunas de las vistas más impresionantes de la ciudad se ven desde los jardines de este recinto. Ahora es el momento de explorar otro de los bazares más tradicionales y antiguos de la ciudad. El Bazar de las Especias construido en 1660. Aquí podemos encontrar todo tipo de especias, delicias turcas, entre muchos otros productos. Para finalizar el día nada mejor que un hermoso recorrido por el Bósforo. Recomendamos hacerlo por la tarde antes del atardecer ya que Estambul ofrece un espectáculo inolvidable con sus puestas de sol desde el Bósforo. Puedes alquilar un tour en yate privado por el Bósforo o tomar los tours colectivos en ferry por un máximo de $10 dólares por persona. Se pueden tomar desde casi cualquier puerto en la ciudad incluyendo Eminono, Kabatash, Katiköy o Uzkudar. En este colorido y fotogénico barrio podemos encontrar iglesias, sinagogas y mezquitas en un solo lugar. Fue una de las áreas donde las comunidades de judíos, armenios, griegos y musulmanes vivieron juntas. Por eso encontraremos las huellas que dejó cada una de estas comunidades. Esta área es una de las más activas de la ciudad donde puedes encontrar cientos de tiendas, cafeterías y restaurantes para disfrutar durante el día. Comienza desde la plaza Taksim y continúa hacia la calle Istiklal, una calle de aproximadamente un kilómetro y medio. Visita la iglesia católica más grande e importante de Estambul. Continúa hasta llegar a la Torre Gálata y disfruta de un café o postre en uno de los muchos cafés y restaurantes de esta área. Justo después de la Torre Gálata y la línea de tranvía te conectará con una gran área junto a las orillas del Bósforo que se le llama Karaköy. Aquí puedes encontrar una gran variedad de restaurantes, cafeterías e incluso bares para disfrutar. Sus calles coloridas son dignas de ser fotografiadas. Ahora es el momento de explorar un poco del lado asiático que también tiene mucho que ofrecer. Otro palacio otomano junto a las orillas del Bósforo y debajo del puente. Este palacio ofrece vistas impresionantes y es un lugar ideal para obtener excelentes fotografías. Al igual que Balat y Fener Usgunyud en el pasado solía ser uno de los asentamientos de las comunidades de judíos, armenios, griegos y musulmanes. Por esta razón aquí también encontramos iglesias, sinagogas y mezquitas juntas. No olvides ir a las partes altas de sus calles para disfrutar de hermosas vistas del Bósforo. Toma el autobús de regreso al puerto de Uskdar y una vez en el puerto camina a lo largo de la costa donde tendrás hermosas vistas incluyendo una vista cercana de la Torre de la Doncella, otro monumento excepcional especialmente al atardecer. Esta es una de las principales áreas del lado asiático de la ciudad y una de las más activas en todo momento. También es uno de los mejores lugares en Estambul para un recorrido gastronómico. Para el quinto y sexto día exploraremos la hermosa región de Capadocia. Pues bueno, ya estamos aquí en el aeropuerto de Estambul y ahora es el momento de ir hacia Capadocia. Les voy a explicar un poco cómo pueden ir ustedes desde Estambul a Capadocia. Hay tres formas, la más rápida y la más conveniente especialmente si ustedes tienen poco tiempo para recorrer el país, lo mejor va a ser en avión y ustedes pueden tomarlo desde ambos aeropuertos, ya sea desde desde el aeropuerto de Saviha Gökçen o desde el aeropuerto de Estambul que es en el que nosotros ahora mismo estamos y hay vuelos con Pegasus Airlines o con Turkish Airlines. Nosotros lo vamos a tomar con Turkish Airlines y el vuelo va a durar aproximadamente una hora y media. Pero si ustedes tienen un poco más de tiempo y quieren ahorrarse un poco de dinero, también lo que pueden hacer es que pueden tomar un autobús desde Estambul hacia Capadocia. Pero este desde luego va a ser un recorrido de aproximadamente 11 a 12 horas y yo les recomendaría de que si toman esa opción que tomen un bus nocturno. Y la última sería es de que si ustedes quieren hacer como un viaje en carretera también lo pueden hacer. Pueden rentar un coche desde Estambul y manejar hasta Capadocia. Este va a ser un recorrido de aproximadamente 9 a 10 horas. En caso de que no quieras hacer este recorrido por tu cuenta y prefieras tomar un tour, este paquete turístico también está disponible a través de nuestra agencia de viajes Reminder Tour. Compartir el enlace y el número de WhatsApp de la agencia en la caja de descripción y en el comentario anclado. Recuerda, también ofrecemos paquetes turísticos 100% personalizados. Y por fin ya hemos llegado a Capadocia y quiero comentarles primero que nada que Capadocia en sí no es una ciudad. Capadocia viene siendo una región que abarca varias provincias y varios pueblitos. Así que aquí para llegar a esta región ustedes van a tener que optar por dos aeropuertos. Ya sea el que está en la provincia de Cáceri que es el en el que actualmente nosotros estamos al que nosotros hemos llegado o al aeropuerto de Nefshehir que es otra provincia. Ambos aeropuertos se localizan aproximadamente una hora del mayor centro turístico de la región de Capadocia que viene siendo ya sea Göreme, Uchizar, Ábanos o Urugu así que no importa al que lleguen ambos aeropuertos están aproximadamente a la misma distancia y si ustedes quieren ir a esas zonas lo que van a tener que hacer es que ya sé que van a tener que tomar un taxi los cuales se encuentran justo a la salida de la terminal pero obviamente esa va a ser la opción un poco más cara o también pueden ustedes optar por reservar un servicio de transporte que los va a llevar directamente hasta su hotel. Antes hace algunos años todavía había un autobús que los llevaba desde este aeropuerto hacia Göreme pero ya no existe ese autobús que costaba como 5 dólares por persona. Nosotros personalmente optamos por tomar un servicio de transporte privado que nos va a llevar hasta el hotel donde nos vamos a estar hospedando. Y la última opción y la más económica sería tomar un servicio de traslado compartido que generalmente se puede contratar desde hoteles y cuesta aproximadamente entre 10 y 20 euros por persona. Nos alojamos en este hermoso hotel en Chavushin que solo tiene 7 habitaciones y una gran terraza para ver los globos aerostáticos volar sobre la zona. El servicio es extraordinario y nos sentimos como en casa. Ustedes se preguntarán cuál es la mejor manera de explorar la región de Capadocia. Pues hay tres formas en que ustedes lo pueden hacer pero lo que deben de tener en cuenta es que las mayores atracciones turísticas en Capadocia no están cerca una de la otra. No es como por ejemplo en otras ciudades como en Estambul que muy fácilmente pueden ustedes ir por su cuenta a las mayores atracciones porque todo está a cinco minutos a pie. Aquí es totalmente diferente ya que las atracciones están dispersas por toda la región. Sí hay sitios algunos que están cerca pero van a tener que tener un vehículo sí o sí. Así que aquí les voy a estar explicando cuáles son las maneras más fáciles en que ustedes pueden explorar Capadocia. La primera forma y esta es en caso de que ustedes quieran explorar Capadocia por su cuenta va a ser rentando un vehículo y ese vehículo ustedes bien lo pueden rentar en cualquiera de las agencias locales o incluso en el aeropuerto de Nefshahir o de Kayseri para que ustedes fácilmente se puedan mover y descubrir Capadocia por su cuenta. Nosotros lo hemos hecho ya anteriormente y la verdad que es muy conveniente porque ustedes así pueden ir a alguna de las ciudades subterráneas pueden visitar los museos al aire libre y muchos de los valles que están dispersos a través de la región. La segunda opción y esta es para aquellas personas que cuenten con un presupuesto limitado pueden optar también por aquellos tours que pueden agarrar en cualquiera de las agencias locales donde los llevan a explorar los diferentes museos valles ciudades subterráneas con otras personas que aproximadamente son grupos entre 30 o 40 personas. O ya que si ustedes lo prefieren y también ustedes cuentan con ese presupuesto pueden optar igualmente por los tours privados que ustedes pueden reservar con muchas agencias o ya si ustedes lo desean pueden reservarlos a través de ReminderTour.com así que por aquí abajito les voy a estar dejando el enlace en la cajita de descripción y en el comentario anclado. Por si ustedes están interesados en algún tour privado pueden hacerlo a través de la agencia. Recomiendo quedarse en Capadocia durante al menos dos días completos para ver los lugares más relevantes. Sin embargo si también deseas experimentar el paseo en globo aerostático sugiero un mínimo de tres días ya que eso te dará una mejor oportunidad de montarlo en caso de cancelaciones debido al mal tiempo. Uno de los sitios que tienen que visitar cuando vienen a Capadocia desde luego son las famosas ciudades subterráneas. Aquí en la región de Capadocia se cree que hay aproximadamente 200 ciudades subterráneas pero las más visitadas por los turistas son la ciudad subterránea de Deringü y la ciudad subterránea de Caimaclu. Así que en este momento nosotros nos encontramos en la ciudad subterránea de Caimaclu que esta únicamente no es la más profunda la más profunda viene siendo la de Deringü pero la de Caimaclu viene siendo la más ancha. Esta ciudad subterránea consta de 8 pisos pero únicamente 4 pisos están abiertos actualmente al público para los visitantes. Así que aquí vamos a ver todos los establos y muchas otras zonas interesantes así que les vamos a estar mostrando en un momento. La tarifa de entrada es de 13 euros por persona y aquí se aceptan los pases de museos Museum Pass Cappadocia y Turquie. Uno de los puntos destacados culturales de la región de Cappadocia es la abundancia de asentamientos subterráneos que comúnmente se les conoce como ciudades subterráneas. Debido a que la región había sido objeto de frecuentes invasiones estas ciudades fueron construidas para proporcionar a las personas lugares donde podrían refugiarse temporalmente durante los tiempos de peligro. Las ciudades subterráneas estaban conectadas a muchas casas por pasajes ocultos. Por lo general el primer piso es para los animales y el resto es donde podemos encontrar salas de almacenamiento, cocinas comunales, bodegas, los lugares donde vivían y hasta iglesias. Y una de las características más impresionantes que podemos encontrar en estas ciudades subterráneas son este tipo de puertas que servían para que cuando las personas que se encontraban viviendo aquí cuando algunos invasores venían y los atacaban ellos podían bloquear las entradas a algunos de los pisos y de esa manera detener un poco lo que era la invasión. Asimismo también en algunas ocasiones les levantaban lo que era aceite caliente pero estas puertas lo que tienen también es un sistema aquí en medio donde ponen como una madera que únicamente se podía abrir desde una parte o sea no desde ambas desde ambos lados sino únicamente desde uno desde un lado donde se cerraba y después ya la podían abrir. Una de las cosas que les tengo que comentar acerca de las ciudades subterráneas es que aquellas personas que sobran de claustrofobia que tengan algunas enfermedades respiratorias como por ejemplo asma no es recomendable que bajen porque creanme que aquí algunos túneles son bastante pequeños bastante angostos y algunas personas se pueden sentir un poco ansiosas igualmente aquellas personas que sufran de enfermedades respiratorias pueden pueden sentirse un poco mal es por eso que es aconsejable y si toman algún tour sus guías primero les harán saber y les preguntarán si algunos de ustedes tienen estas enfermedades o que se puedan sentir un poco claustrofóbicos porque si llegan a sentirse de esa forma únicamente es recomendable visitar la primer planta de las ciudades subterráneas o de plano no visitarlas pero si ustedes no sufran de nada de eso es muy recomendable que bajen porque en verdad que son muy interesantes eso sí las personas que sean altas tengan mucho cuidado con la cabeza porque pueden golpearse yo por ejemplo mido 1.60 y lo que es en estas ciudades en específico si he tenido en ciertas partes un poco de problema para bajar porque en verdad que los túneles son muy muy pequeños y ahora ustedes se preguntarán cómo las personas podían sobrevivir debajo de estas ciudades especialmente porque recordemos que algunas de ellas tenían hasta 85 metros de profundidad pues bueno ellos tenían un secreto y es un sistema realmente mágico y estos son son los sistemas de ventilación que prácticamente los podemos encontrar en todas las ciudades subterráneas que los podemos encontrar desde la superficie y van bajando hasta la profundidad hasta los últimos pisos de las ciudades que van conectando todos los pasadizos los túneles las salas y demás así que estos eran vitales para que las personas pudieran sobrevivir debajo de estas ciudades las ciudades subterráneas fueron más fáciles de dar forma debido a la roca suave llamada Tova que es creada después de erupciones volcánicas que era muy común en toda esta región esto permitió a los habitantes de la época construir estas ciudades subterráneas Kaimakle es diferente de Terinkuyu en cuanto a su plan y su establecimiento ya que sus pasajes son más bajos estrechos y muy inclinados otro de los sitios que les recomendamos visitar es el valle que se llama Derbent y este valle es muy famoso específicamente por sus formaciones rocosas que hacen a la región de Cappadocia única en el mundo y ahora ustedes se preguntarán cómo estas formaciones rocosas es que se formaron pues bueno hace algunos millones de años aproximadamente hace 12 millones de años toda esta área estaba cubierta por lagos así mismo también había volcanes que eran muy muy activos así que con toda esa actividad es como se formaron todas estas rocas así mismo con el tiempo y con la erosión tanto el viento el agua es lo que les fue dando forma pero algo muy característico de estas formaciones rocosas es que el material es muy suave es por eso que ustedes en muchos museos al aire libre van a poder ver que incluso hay casas o iglesias que están talladas en la roca y eso se debe a que porque el material es muy suave y es por eso que es muy sencillo de darles la forma y también ustedes podrán darse cuenta que algunas de ellas pueden tener alguna apariencia como ciertos animales u otros objetos como por ejemplo esta que tiene un parecido a un camello y ahora nos encontramos en uno de los lugares más panorámicos de Cappadocia y este es el castillo de Hortágesar como pueden ver a mis espaldas tenemos unas vistas muy muy bonitas así que si ustedes son amantes de la fotografía o incluso si tienen algún canal de YouTube y quieren sacar lindos videos o para su Instagram les recomiendo venir a este sitio porque aquí hay muchos lugares donde pueden sacar fotos muy muy lindas otra cosa que también es muy bueno hacer aquí en esta zona de Hortágesar es que vengan a este cafecito que está aquí en la zona panorámica y que se pidan un café pero este café es un poco especial porque no es el típico café turco como ustedes ya lo conocen este café es una variación y es muy popular tanto en la cocina turca como en la cocina kurda y este se le llama café menenguich que prácticamente no está hecho de granos de café sino que es una especie de pistacho si se le puede llamar y que es nativa también de la región del sudeste de Turquía y este café en especial es muy muy rico así que les recomiendo que si vienen aquí lo prueben porque va a ser muy difícil que lo encuentren en otras zonas especialmente en Estambul si vienen aquí pruébenlo esta es la vista que vemos más en las fotografías de Cappadocia estas son tres chimeneas de las hadas con sombreros cuya estética nunca ha sido arruinada y son conocidas como las tres bellezas se han convertido en el símbolo de la región y probablemente hacen las chimeneas de las hadas más famosas de Cappadocia y este valle se llama el valle de las palomas y como bien su nombre lo dice es porque hay muchas palomas y muchos pajaritos y por únicamente 20 liras pueden comprar un vasito lleno de comida y ustedes mismos las pueden alimentar así mismo este lugar es muy panorámico y es muy fotogénico así que también pueden sacar unas fotos muy muy lindas las Gracias por ver el video. Y uno de mis momentos preferidos de cada video que les compartimos, especialmente de cuando viajamos a otras ciudades centro de Turquía, es la comida. Así que en este caso nosotros estamos comiendo aquí en el hotel, así que por si ustedes tenían la curiosidad en dónde comer aquí en Capadocia, pueden hacerlo también aquí en este hotel. Ya que la comida también viene incluida, ustedes pueden elegir el paquete para su habitación con desayuno o con comida. Así que en este momento nosotros tenemos lo que son algunos meseler o aperitivos como se le conoce en español. Tenemos algunos sarma que son muy famosos aquí en Turquía. También tenemos hummus, tenemos otros aperitivos con berenjena, la ensalada y ya ha llegado nuestra sopa de lentejas, que también es muy famosa aquí en la cocina turca. Pero estoy muy emocionada porque también aquí en Capadocia es muy famoso un plato que se le conoce como testi kebab, que es un kebab que se cocina dentro de una cerámica. Cerámica, así que ese se rompe y es como todo un show, así que en un momento también se las estaremos mostrando. Y esta es la especialidad que les estaba platicando, que es el testi kebab. Y como pueden ver, está lleno de carne y huele exquisito. Así que si tienen la oportunidad de venir a Capadocia, no tienen que olvidar esta especialidad. La carne está deliciosa, está muy jugosa, está muy exquisita. En verdad que huele delicioso. Yo estoy encantada. Así que si ustedes quieren comer aquí en el hotel, pueden encontrarlo. En caso de que quieran comer en otro lado, bien pueden encontrarlo en la mayoría de los restaurantes aquí en Capadocia. Porque como les comentaba, esta es una especialidad de la región. Igualmente, si ustedes por alguna razón que no consuman carne ni pollo, aquí igual ustedes les pueden indicar al hotel de que son veganos o vegetarianos. Y ellos les van a preparar comida especializada para ustedes. La mayoría de las personas vienen a Capadocia por los globos aerostáticos. Estos vuelan muy temprano en la mañana durante todo el año. Y solo hay cancelaciones cuando hace mal tiempo. Los precios del paseo incluyen recogida en tu hotel y después del paseo en globo te llevan de vuelta a tu alojamiento. Los precios dependen de la temporada, pero los precios más altos por lo general se encuentran en la temporada alta que van desde mayo a octubre. Y puedes esperar pagar entre $200 hasta $350 dólares por persona. En cambio, si es en temporada baja, a veces incluso puedes encontrarlos por tan solo $100 dólares por persona. Esta es una experiencia única en la vida y sinceramente vale totalmente la pena pagarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora ya estamos listos para nuestro desayuno que este es nuestro segundo día aquí en Capadocia y prácticamente es nuestro último día. Y como les había comentado es que en este hotel también viene incluido dependiendo de ustedes qué paquete reserven con este hotel, también tienen este desayuno incluido. Y la verdad que todo sabe delicioso, todos los ingredientes son muy orgánicos, en verdad que tienen un sabor muy diferente. Así que si suceden aquí también pueden disfrutar de este desayuno. Este es el destino turístico más popular de Capadocia. La entrada cuesta $20 euros por persona y se aceptan los pases de museo Museo Paz Cappadocia y Turquía. Aquí puedes ver hermosas iglesias y casas de los monjes que una vez habitaban este lugar. La vida monástica estuvo intensamente presente en Göreme desde el siglo IV d.C. hasta el siglo XIII. Aquí hay iglesias, capillas en casi cada bloque de roca. El Museo al Aire Libre de Göreme alberga el monasterio de Niñas y Niños, la iglesia de San Basilio, la iglesia de Elmale y la iglesia de Tocatle, solo por nombrar algunas. Así que asegúrate de admirar también esos impresionantes frescos. Con esta forma de vida, la región se convirtió en el primer punto del sistema educativo monástico. Su tarifa de entrada es de $20 euros por persona, ya que igualmente se aceptan los pases de museo Museo Paz Cappadocia y Turquía. Este otro sitio arqueológico, anteriormente conocido como el Valle de los Sacerdotes, atrae inmediatamente la atención de los visitantes por sus formaciones rocosas únicas que ya les conocemos como las chimeneas de las hadas. Algunas son dobles o triples y este estilo es incluso único para Cappadocia. Cappadocia Otro de los puntos de interés en Cappadocia es el castillo de Uchizar y este es uno de los puntos más altos de la región y desde el cual ustedes pueden tener unas vistas increíbles de la región. Sin embargo, tengo que comentarles que este castillo para los que quieran subir y quieran alcanzar hasta donde está la bandera de Turquía, sí va a ser un poco cansado ya que son muchas escaleras por las que ustedes tienen que subir. Así que si ustedes tienen problemas de las rodillas o algún problema físico, no les recomiendo que suban, pero bien se pueden tomar fotos muy lindas y admirar las vistas que tenemos desde aquí abajo, desde el punto en el que estoy. Este es otro gran sitio panorámico entre Uchizar y el centro de Göreme. Si te gusta caminar, este es un gran lugar para hacerlo y puedes explorar el valle y las chimeneas de las hadas. Si tienes más de dos días, estos son algunos otros lugares y actividades interesantes en la región. Cappadocia tiene excelentes senderos para caminatas en los valles y uno de los más populares de esos senderos atraviesa el Valle del Amor, un valle increíblemente pintoresco que es famoso por sus formaciones rocosas y sus ásperas crestas montañosas. Cappadocia significa la tierra de los bellos caballos, por lo tanto, una de las actividades que se recomienda altamente es montar a caballo, donde también puedes explorar el área de una manera única. En los últimos años, una sesión de fotos con vestidos voladores se ha vuelto cada vez más popular. Así que si te gusta este tipo de actividades, pues Cappadocia es el lugar para hacerlo. Esta es otra forma de explorar algunos de los valles de Cappadocia, así que si eres alguien a quien le gusta la aventura, entonces esta actividad es para ti. Este es un profundo cañón fluvial con una naturaleza impresionante e iglesias medievales en cuevas. El río que fluye, la exuberante vegetación y las iglesias históricas lo convierten en un lugar perfecto para aquellos que aman la naturaleza y la historia. Selva fue uno de los asentamientos y centros religiosos más importantes para los cristianos, especialmente entre los siglos IX y XIII, y los primeros seminarios religiosos se celebraron para los sacerdotes en esta región. Está compuesto por tres valles y aquí también hay muchas chimeneas de las hadas, así como hermosas iglesias y viviendas talladas en las rocas. Esta es la ciudad subterránea más grande descubierta en la región. Su profundidad es de aproximadamente 85 metros y se considera la más profunda. Se dice que aproximadamente 20 mil personas pudieron haber vivido aquí. La cerámica es muy famosa en la región de Cappadocia y hay muchos talleres a los que tú puedes unirte y hacer la tuya. O también puedes simplemente ir a ver y aprender cómo se hace. Ábanos es otra ciudad de la región y es popular por su cerámica, el puente columpiante y su río, donde uno puede alimentar a los gansos. Este es el pueblo más grande de la región y al igual que la ciudad de Gürme, es una excelente opción para encontrar alojamiento con sus muchos hoteles boutique maravillosos. Ahora es momento de explorar algunas de las joyas de la región del Egeo. Desde el aeropuerto de Kayseri puedes tomar un vuelo directo con Sun Express al aeropuerto de Izmir. Una vez en el aeropuerto de Izmir, una de las formas más rápidas de llegar a la zona arqueológica de Efeso es en traslado privado y tarda aproximadamente 40 minutos. También puedes llegar por tu cuenta tomando un tren muy económico a la ciudad de Selchuk, desde la estación de tren que conecta con el aeropuerto. Se tarda aproximadamente una hora y media en llegar al pueblo de Selchuk, que es donde se encuentra Efeso. Efeso fue una antigua ciudad portuaria ubicada en la actual Turquía, en la provincia de Izmir o Esmirna, en la región del Egeo. La ciudad fue una vez considerada la ciudad griega más importante y el centro comercial más importante de la región mediterránea. Efeso fue una de las ciudades antiguas más pobladas. Fue durante el dominio romano que Efeso llegó a su gloria y se estima que la ciudad tenía aproximadamente 250 mil habitantes. Solo el 20% del sitio ha sido excavado y es una de las ciudades antiguas mejor conservadas. Efeso fue una de las ciudades antiguas más grandes. Aquí estamos en el parlamento de la ciudad Efeso. Este edificio parece como un teatro, pero no es el teatro. Es el parlamento. Tiene capacidad de 1.400 personas y era un edificio totalmente cubierto. Aquí tenía una muralla decorada con estatuas de la gente más importante de su ciudad que financiaban el edificio para poder poner sus estatuas, para hacer publicidad de su apellido, su familia. Y luego tenía un techo de madera, es que la gente más importante de su ciudad no puede trabajar abajo de sol, abajo de lluvia. Y aquí era el parlamento donde decidían reglas de la ciudad. Efeso también es un sitio importante para la historia cristiana en la región, ya que desempeñó un papel vital en la difusión del cristianismo. A partir del siglo I d.C., cristianos notables como San Pablo y San Juan visitaron la ciudad, ganando a muchos conversos cristianos en el proceso. Las cartas de San Pablo a los Efesios, que están en el Nuevo Testamento, nos enseñan cosas muy importantes sobre la fe cristiana. Efeso es como un símbolo que muestra cómo se extendió el cristianismo en el imperio romano en su día. Además, la iglesia de Efeso es una de las siete iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis, demostrando lo importante que era este sitio en los primeros tiempos cristianos. El hecho de que Efeso y su gente fueran mencionados en la Biblia ha atraído a innumerables turistas a la zona y continúa haciéndolo. Es por eso que Efeso es uno de los lugares más visitados dentro de Turquía. Aquí estamos en los baños públicos de la ciudad. Los ricos, después del desayuno, se entraban aquí, se sentaban al lado otro. En algunos asientos puedes ver letras. Es que cada senador tenía su sitio. Este pasaba generación a otra generación, padre al hijo. Se sentaban aquí, hacían su cosa. Y luego aquí agua estaba corriendo, abajo también para limpiar. Y aquí agua estaba corriendo para lavar sus manos. Baños públicos, uno de los más lujos que pueden ver en el mundo. Y el edificio tenía sistema de calefacción. Por eso dentro de las murallas puedes ver tuberías así calentadas en el edificio. Uno de los aspectos más destacados de este sitio es la Biblioteca de Celso. Se considera una maravilla arquitectónica y es uno de los únicos ejemplos que quedan de las grandes bibliotecas del mundo antiguo, ubicadas en lo que algún día fue el Imperio Romano. Era la tercera biblioteca más grande del mundo greco-romano. Solo por detrás de las de Alejandría y Pérgamo. Y se cree que tenía alrededor de 12,000 pergaminos. Celso está enterrado en una cripta debajo de la biblioteca en un sarcófago de mármol decorado. El interior mide aproximadamente 1,80 metros cuadrados. Aquí puedes ver primero publicidad de la historia. Esta es la calle donde entraban todos los marineros a su edad. Y la primera visita de los marineros era el burdel. Y aquí en el suelo, en la calle principal, se puede ver una publicidad del burdel. Aquí se ve un pie izquierda, una mujer y un corazón. Está diciendo aquí, si sigues tu pie izquierda, el burdel queda a la izquierda. Si sigues tu pie izquierda vas a encontrar con la reina de tu corazón. Pero tienes que pagar por eso. El agujero ahí representa la moneda que tienen que pagar para la entrada. Si visitas durante el verano que va de mayo a septiembre, asegúrate de traer ropa ligera, un sombrero y mucho protector solar. Ya que la antigua ciudad está completamente cubierta de mármol, por lo que refleja el sol y el calor se puede sentir insoportable para algunas personas. Puedes esperar pasar bajo el sol durante aproximadamente dos horas. También se recomienda un par de zapatos con buena atracción, ya que el piso de mármol es súper resbaladizo. Se cree que este lugar es la última residencia de la Virgen María. La autenticidad de esta creencia se basa en las visiones de una monja alemana de nombre Anne Catherine Emmerich a principios del siglo XIX. La Casa de la Virgen María es una estructura humilde, hecha de piedra y se cree que ha sido un lugar de oración y reflexión para la Virgen. El sitio ha sido reconocido por la Iglesia Católica como un lugar de peregrinación y muchos visitantes de todo el mundo lo visitan. Es un lugar muy pequeño y se puede visitar en tan solo 30 a 40 minutos. Dentro de la casa también podemos encontrar algunos artículos que los papas que han visitado el sitio han donado. Esta agua es totalmente potable, pueden beberla sin ningún problema, sin preocuparse y al mismo tiempo se cree que esta agua es bendita. Es por eso que en la temporada más alta del turismo en esta zona pueden ver a muchos turistas que incluso traen sus propias botellitas de agua. Porque estas botellas de agua ellos las rellenan con esta agua para llevárselas a sus casas. Y justo después de la fuente también vamos a encontrar esta pared en donde muchas personas también dejan sus papelitos con deseos, con bendiciones o con agradecimientos. Porque tal vez algunos de sus familiares o algunos de sus seres queridos se encontraban enfermos y gracias a Dios pudieron recuperarse y muchas personas vienen y dejan esos agradecimientos aquí también. Por el momento ahora no está tan llena, pero cuando es temporada alta en esta zona toda esta pared se ve llena de estos papelitos. El siguiente destino que es Pamukkale está a unas dos horas y media en coche. Hay diferentes maneras de llegar a Pamukkale desde Selchuk, que es el pueblo donde se encuentra Efeso. La opción más barata sería en tren que sale del centro de Selchuk y llega a Denizli en casi cuatro horas. Una vez en Denizli debes tomar un taxi o minibus local a Pamukkale. Es un trayecto de 20 kilómetros. Para el tiempo total del viaje espera al menos cinco horas. La siguiente opción sería en autobús, que también se puede tomar desde la estación de autobuses en el centro del pueblo de Selchuk. Y una vez en la estación de autobuses de Denizli, se debe tomar un taxi o minibus local para llegar a Pamukkale. El tiempo total del viaje sería alrededor de cuatro horas y media a cinco horas. La opción más rápida y cómoda sería con un tour, un conductor privado y vehículo o bien alquilando un coche por tu cuenta para ir desde Selchuk o Kusadase a Pamukkale. Cualquiera de estas opciones tomará alrededor de dos horas y media para llegar a Pamukkale. Denizli es una provincia en Turquía de la región del Egeo. Su atracción más famosa es Pamukkale, también conocida como el Castillo de Algodón. Las impresionantes piscinas de calcio blancas, que se adhieren al costado de una cresta, han sido durante mucho tiempo una de las vistas más famosas de las postales de Turquía. La gente puede caminar por estas piscinas termales naturales, pero por favor asegúrate de quitarte los zapatos. Recuerda, necesitamos preservar estas bellezas naturales. El lugar es mágico, sin embargo, ten en cuenta que la mayoría de las veces las piscinas están secas. Solo las piscinas superiores están llenas de agua para los turistas. Situada sobre el Castillo de Algodón, también nos ofrece una gran experiencia. Aquí puedes bañarte en las mismas aguas en las que una vez nadó Cleopatra. Las instalaciones modernas te permiten disfrutar de estas aguas curativas históricas. Puedes nadar entre las columnas caídas y otros restos romanos. Hierápolis es una de las ciudades antiguas más conocidas de Turquía y está ubicada aquí y fue fundada en el siglo II a.C. El punto culminante de este sitio es el anfiteatro, que está muy bien conservado. Con un boleto tienes acceso a Hierápolis y al Castillo de Algodón. Sin embargo, si también quieres disfrutar de la piscina de Cleopatra, entonces hay una tarifa adicional. Puedes regresar a Estambul desde el aeropuerto de Denizli vía Pegasus Airlines o Turkish Airlines. Dado que Pamukkale se puede explorar en mediodía, puedes regresar a Estambul la misma noche. Este itinerario se puede adaptar según tus necesidades y el tiempo total que tengas disponible. Sin embargo, para aquellos que tienen entre 8 a 10 días para explorar los principales puntos del país, este circuito será muy útil. Si te gustó este video y te pareció útil, no olvides darle un dedito hacia arriba y suscribirte a nuestro canal para más videos sobre Estambul y Turquía cada semana. Nos vemos en el próximo video. Adiós.